Fidel Castro y Manuel Fraga, dos nombres, dos hombres que tienen dos figuras que han dado y que dan para escribir mucho, incluso tópicos, tópicos que esta semana se han convertido en realidad. Son dos colosos de la política, de ideología enfrentada, que solo tienen en común dos cosas, Galicia y Cuba, pero los ancestros y la tierra han podido más que las ideas. Ha sido, es aún hoy, una semana curiosa, histórica, casi seguro, para las relaciones entre España y Cuba. Era la vuelta de Manuel Fraga a Cuba, porque el presidente de la Junta vivió aquí de niño con su familia, como otro de los muchos inmigrantes gallegos. La primera sorpresa fue encontrar a Fidel Castro al pie de la escalerilla del avión, esperándole como si de un jefe de Estado o de gobierno se tratara. Nadie sabía hasta entonces cuándo haría aparición el comandante, aunque estaba previsto que en algún momento recibiera a Fraga. Era el primer encuentro de dos hombres con ideologías enfrentadas, pero con recuerdos similares de su niñez. Hace un poco más de 60 años que nuestra familia regresaba definitivamente a Galicia después de haber nacido aquí dos de mis hermanos y haber pasado mis padres largos tiempos, fundamentalmente en Manatí, en Oriente. Ahí pasé yo tres años largos de mi niñez y uno de mis primeros recuerdos es la salida de ese barco al pie de ese famoso castillo del Morro que algún gran escritor cubano definió como el símbolo mismo de la vanidad de la Habana. Lo que había sido una sorpresa se convirtió ya en una cotidianeidad. El comandante Castro aparecía cada día en uno de los actos del programa de Manuel Fraga. Los periodistas que cubríamos la información llegamos a comentar que ahora la noticia sería no ver al dirigente comunista en algún momento. Si al principio se notaba cierta rigidez entre los dos políticos, poco a poco se impuso una fácil comunicación. Parecía difícil resistirse al buen humor del que hizo Gala el más duro de los opositores a la perestroika. No hay peligro de explosión, ¿verdad? No, eso me lo preguntaron una vez. Y no pasó nada. Afirman que tiene por objeto espantar a los malos espíritus. Yo creo que los espíritus son todos buenos. Y por algo, cuando hablamos de una meiga, pues es la impresión que utilizamos para decir que una mujer es muy bella. Decimos que es una mujer meiga. De modo que no puede... Meiga, meiga. Meiga es bruta. Voy a probar para ver si está caliente o no, nada más. Está caliente, pero no mal un troco. Sí, está caliente. Esto está bueno para todos. Para todos. Sí, creo que se puede apreciar. Y todo lo que ha venido. Como digo, no hay que ir. No hay que ir. Fidel Castro, un gran conocedor de la puesta en escena, supo aprovechar la expectación que su presencia conseguía entre los periodistas para lanzar titulares e insistir en que él seguirá siendo el revolucionario de su juventud hace ya más de 30 años. Puede haber cambio, más revolucionario, pero lo que no puede haber es recambio ni retroceso. Eso no habrá. Pero nadie verá flaquear la voluntad de lucha y de resistencia de nuestro pueblo. Nadie verá flaquear la firmeza de nuestro pueblo. Nadie verá flaquear el espíritu con el que vamos a defender nuestras ideas. El más antiguo de los dirigentes comunistas, en ejercicio en la actualidad, no piensa abandonar. ¿A ti te gustaría jubilar? Tú eres muy jovencita, pero ven acá. ¿Tú conoces un científico que se jubile? Yo no los conozco. ¿Tú conoces un escritor que se jubile? Conversa con García Marque y otros muchos a ver si piensan jubilarse o no. ¿Tú conoces un artista que se jubile? Todos quieren morir en el escenario. No. Aman su profesión. Y siguen su vocación. Comandante, por favor. Comprende. Así que, en ese sentido, yo amo mi vocación. Como no soy un hombre, y voy a ser hasta el final. No sé dónde estaré. Pero que me jubile de la política, de la revolución, de mis ideas. Seguiré luchando por ellos y los seguiré deteniendo en cualquier circunstancia. Pero sabe que cada vez está más solo en el duro mundo internacional. Por eso reconoce que Cuba tendrá que enfrentarse a un gran y difícil desafío si la Unión Soviética termina definitivamente dándoles la espalda. Tal vez sea este el motivo de que se haya deshecho en elogios y atenciones para Fraga. Quiere al menos conservar los lazos que le unen a la llamada por algunos madre patria. Un español, aunque sea el más crítico y opuesto a su régimen, es bienvenido. No sé si dentro de los protocolos internacionales, lo que inventan los protocolos está que yo deba ir o no al aeropuerto a recibir al presidente de la Junta de Galicia. Pero, como recibimiento en general, nosotros recibimos aquí con el máximo de hospitalidad a todos los visitantes. Y lo primero que me transmitió Fraga fue un saludo de Felipe. Cuando íbamos de la escalerilla para el edificio, me transmitió los saludos del presidente del gobierno. De modo que la visita de la delegación de Galicia y la visita de Fraga es una prueba de las relaciones también con el Estado español. Es un hombre que tiene una gran experiencia en cuestiones económicas, en cuestiones políticas. Ha jugado un papel importante en su país. Juega un papel muy importante en Galicia. Es una personalidad conocida internacionalmente. Nosotros recibimos a todos, porque no andamos categorizando mucho a la gente, pero creo que era una importante personalidad. Y los compañeros habían preparado el programa, que en nuestro juicio se merecía la delegación. Ahora yo, mi papel era, bueno, yo, una recepción. Es lógico. Pero ya la cuestión de ir al aeropuerto fue opción mía. Es opción mía. Pero la crisis de las embajadas aún está en el trasfondo de las relaciones hispanocubanas. Yo diría que las relaciones en España son normales. Simplemente es normales. ¿Son especialmente amistosas, particularmente amistosas? No, no puedo decirte que sí. Son inamistosas, son hostiles. No. Y si tuviéramos algunas quejas, pudiéramos desear que fueran más calurosas. Pudiéramos desear que hubiera más colaboración entre España y Cuba. Pero realmente no me corresponde a mí, no me correspondería a mí hacer juicio ni estar enjuiciando la política española con relación a Cuba. Ahora, un año después de que diera la orden a su ejército para rodear la embajada española en La Habana y forzar la salida de los refugiados que allí se encontraban, Fidel Castro llegó tarde, pero llegó a la residencia del embajador español donde se ofrecía una recepción en honor de Manuel Fraga. La primera reunión, de contenido puramente político, dos horas a puerta cerrada. Un mensaje más desde España para que el viejo dirigente comunista inicie la apertura hacia la democracia. Yo estoy convencido de que iba a haber una evolución, una transición, la hemos conocido en España también. Todas esas transiciones tienen dificultades, es como un parto. Yo nunca he entendido cómo un niño pasa por donde pasa, pero pasa, ¿verdad? Gracias a Dios. Y es lo cierto que... Es de suponer que aquí va a haber, dado el cambio de circunstancias, una razonable evolución en la que tendría que haber buena voluntad por parte de todos. Recordemos el caso de España. Fraga dice estar seguro de lo que ha venido a hacer aquí y de que sus contactos, por encima de posibles críticas, coinciden con la política exterior de España. Digo simplemente que especialmente yo este viaje lo he preparado hablando con todos los jefes del Estado del Caribe, hablando con el jefe del gobierno de España, hablando en comunidades europeas, hablando con hombres de negocios, hablando con el mismo exilio de Miami. Si hay un viaje que yo he preparado a conciencia es este, porque me doy cuenta de la responsabilidad que nos impone a todos. Y espero, espero que el presidente por eso no haya cometido errores mayores. Fraga no quiere hablar y se niega a hacer declaraciones hasta su próxima comparecencia en rueda de prensa. Todavía habrá un encuentro más entre Fidel y Don Manuel, esta vez para pescar juntos, pero, dicen los hombres de la Asunta, que en la tranquilidad del Caribe y antes de regresar a España, Fraga insistirá en la reconciliación entre los cubanos y en la apertura del régimen. Pero no da la impresión de que el comandante esté dispuesto a ceder en los principios que, para él, todavía son revolucionarios. Nada más agotamos la semana y agotamos también nuestro tiempo. Que la que tenemos por delante sea una buena semana para ustedes y hasta el sábado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.